Aquí desde el Inaz del Paraíso, con la licenciada Niña, Niño, y con la señora Elba. Díganos, ¿qué está sucediendo hoy aquí, señora licenciada? Hoy se celebran 103 años de nuestra adulta mayor, Elba Toro, aquí en el Inaz. Puedes hacerle preguntas a ella también, que ella te va a contestar. Elba, te van a preguntar a ella. ¿Qué es lo que tú quieres tener en mi vida? ¿Qué es la vida? En estos 100... Pero es un tono. En estos 103 años que estás cumpliendo, ¿qué consejo le das a todos esos jóvenes para que lleguen a tu edad? Porque llegar a 103 años es una bendición de Dios. En primer término, a Dios por dármelo. Los padres que los dios, por mi papá, mi mamá, mi familia, y todos mis profesores, y todos los que yo he encontrado, ha sido para mí una maravillosa persona. Quiero que sigan también con ustedes. ¿Te sientes muy feliz, muy contenta con todo lo que están haciendo aquí tus compañeros, tus amigos? Y quisiera saber algo de los míos, cómo están mis familias. Bueno, están bien, porque todo el que cree en Dios y confía en Dios está bien. Y aquí, bueno, aquí hay un pueblo, una gente que está hoy celebrando tu cumpleaños. Señor Baudilio, el amigo aquí, Nery Armas también, que van a venir a cantarte y bueno, celebrar. Oye, 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 oye. Dígame. Tú conoces mi hermano. Dile quién es, dile quién es. Mi Felipe Toro. ¿Qué hacía tu hermano? De mi hermano. ¿Qué era lo que hacía? De mi hermana, ella se llama Lidia, lesbia, pero le hice Nina, que el apellido de ella yo no me acuerdo. Dile lo que hacía tu hermano. Mi hermano era fotógrafo. Fotógrafo. ¿De quién? Mi papá era fotógrafo. ¿De quién era fotógrafo tu papi? El General Gómez. Imagínate, el General Gómez. ¿El General Gómez se conoció a ti? Sí, yo, mi papá, ella está al lado. El General Gómez. Bueno, señora Elba, que Dios la siga bendiciendo. Amén. Y que bueno, que disfrute estos 103 años en compañía de todos sus compañeros del Inaz. Y que Dios bendiga a Venezuela. A mí sigo bien.